Sistema abierto Entonces tenemos en termodinámica tres tipos de sistemas Sistemas aislados, aquellos aburridos en los que no pasa nada Sistemas cerrados, aquellos en los que la energía en el sistema cambia Y aquellos abiertos Bien, ahora Es interesante cuando nos ponemos a observar con detenimiento Cómo cambian los sistemas de un estado inicial a un estado inicial Por ejemplo Que pueda cambiar de esta manera Y luego cambia Al estado inicial original Y después de otro tiempo Puedo haber pasado a otro estado similar a uno que tuvo previamente Y luego ¿Cómo ha sido este estado actual del primero inicial de este material? ¿Es igual o diferente? ¿Cómo lo ves? Es igual a un estado inicial Veamos que Estaba aquí Se fue Y regresó Regresó Quiere decir Quiere decir que hay cambios en la naturaleza Cambios en los sistemas Cambios que son Reversibles Bien ¿O puede haber cambios también? ¿Puede haber cambios? Infler el globo Lo voy a desinflar Ahora quiero volver a editar ¿Puedo? ¿Cómo le llamaría a ese cambio? Bueno Esta fue una demostración un tanto explosiva Y drástica Excesiva quizá de lo que es un cambio Irreversible Porque hay otros tipos de cambios En la naturaleza Interesantes para nosotros Cuando observamos Las transformaciones de tiempos Tengo aquí una botella Con agua que no se hace rato Para esto es la actividad Sí, ya le quité la tabla Pero ¿Cómo está? ¿Cambió? Más allá de que no tiene tabla No, digo Olvídense la tabla ¿Cambió? A ver Tiempo cero La, 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 la Tiempo uno ¿Cambió? No, ¿verdad? Sí, igual Está como si fuera un sistema de agua Tiene la misma cantidad de energía Y la misma cantidad de materia A ver Si latino ¿Está cambiando? Sí Podría suceder que voy a intentar hacer esto Y a lo mejor si me hago bien Con la suficiente rapidez Alguien podría llegar dentro de un rato Y decir Ah, sí, igual La botella No le ha pasado nada Es un sistema de agua No cambia Y como dijo el maestro Quirincho Ahora me diría Cuando las cosas no cambian Decimos en física Que están en equilibrio No cambian Están en equilibrio Lo que está de un lado de la ecuación Es igual a lo que está Del otro lado de la ecuación Está en equilibrio Si no cambian Está en equilibrio Esa botella A la que se le empieza a salir el agua Yo traté de metérsela Y si luego Lo suficientemente rápido Y alguien Ve la botella Nada más Y me vea Y va a decir Ah, la botella está en equilibrio No cambia Está en equilibrio Y dice Ay, maestro Quirincho Equilibrio Pito Estoy aquí como un loco Tratando de regresar el agua ¿Cómo es que logro Mantener El Aparente equilibrio ¿Cómo es que logro Que Esa botella con agua Esté En Un Aparente Porque lo puedo ver Equilibrio ¿Cómo? ¿Por qué Parece que está en equilibrio? ¿Qué se le está haciendo Para que se vea Que está Aparentemente Inequilibrio Haciendo trabajo El trabajo Está perdiendo Si está realizando Trabajo Está perdiendo energía Está haciendo trabajo Hacia afuera De ella ¿Correcto? Está haciendo trabajo Hacia afuera Entonces El trabajo puede tener sentido Hacia donde lo hago O hacia donde sucede Si yo lo hago Hacia afuera El trabajo va de mí Hacia el entorno Incluso termodinámicamente O si el entorno Me está Haciendo trabajo Haciendo trabajo Hacia afuera Entonces Estoy ganando Trabajo O lo pierdo O lo gano O el trabajo Es negativo Porque lo estoy perdiendo O es positivo Porque lo estoy ganando O estoy perdiendo Energía O estoy ganando Energía Cuando la botella En la botella Se empieza a salir El agua Está Perdiendo energía Además de materia Si yo me regreso En el agua Estoy haciendo el trabajo De mover el agua De abajo hacia arriba Y meterse Por abajo hacia arriba Y meterse Por abajo hacia arriba Estoy haciendo Trabajo Si estoy haciendo trabajo Subo el sistema Le estoy metiendo energía Para que un Sistema Pregunta ¿Es abierto Aislado O cerrado? Abierto Es totalmente abierto ¿Por qué? Hubo cambios de energía Había una energía potencial De agua Había una columna De agua aquí Energía potencial Y además había agua Es curioso ¿No? Una misma cosa Pueden tener las propiedades Energía Y masa O materia ¿Bien? Es decir Las moléculas La materia En el universo Es energía Y materia Entonces Había energía Y materia En esta botella El otro Que le hice El agujero Empezó a perder Energía Y materia Cambió Su energía Y cambió Su materia Por lo tanto Es un sistema Abierto Si yo logro Meterle el agua Hago que parezca Un sistema Aislado Porque tiene La misma cantidad De energía La misma cantidad De agua La misma cantidad No cambia Parece que no cambia Pero es porque yo estoy Haciendo un trabajo Sobre Eso es interesante Porque Termoidalmente Termoidalmente ¿Cómo son Los seres vivos? ¿Son sistemas Aislados? ¿Son sistemas Cerrados? ¿O son sistemas Abiertos? Véanse al espejo En este momento Háganlo Busquen un espejo O un lado Que refleje ¿Sí? Véanse En este instante Pasan Uno Dos Tres segundos Vuelvanse a ver ¿Han cambiado? No aparentemente ¿A qué tipo De sistema Pertenecerían? Aparentemente Aislados Porque no ha habido Cambios Sin embargo Si extendemos El intervalo De tiempo Son las Once Quince De la mañana Bien ¿Tú estás haciendo trampa? Tengo así ¿Qué les parece Que nos viéramos Son las once Quince A las Dentro de dos horas Pero no se van a ir A la cafetería ¿Cuál sería la diferencia De ustedes Dentro de dos horas? La cara La cara La cara De hambre ¿Qué significa? Que en realidad Han estado Perdido Energía Sí Tengo una cosa Que llamamos Sensación De hambre Porque he estado He estado Bastando energía He estado En clase De física Tratando de entender Las locuras Que hice El profesor Y eso requiere Trabajo Hay que movilizar Las neuronas ¿Bien? Esos Son analogías Es este En parte son analogías Y en parte son metáforas No es exactamente Que las neuronas Se muevan Pero si hay Movimientos De algunas cosas Dentro Las neuronas Las vamos a mencionar Para ver más adelante Es decir Ustedes han estado Perdiendo energía De hecho aquí En ese tipo De En ustedes Y en nosotros Este símbolo Estaría al revés Ay, ay, ay Hay que Seguramente Hay que Echar Por eso La energía Inicial Si la energía En este momento Es mayor Que la energía Dentro de dos horas Es decir La energía En el sistema Va a ir muy bien Se estaría comportando Como sistemas abiertos Luego Cerrados Pero el cual Dice Ay ¿Saben qué? Luego Oribita Regreso Bien ¿Qué sucede Cuando van Al sanitario? Bueno Dicen que Las damas Se te van Acompañadas No sé por qué Dicen que van A guardarse Y a pepintarse Este Bien ¿Qué sucede Cuando vamos Al sanitario? Que no solamente Ha sucedido En el tiempo Que la cantidad De energía Inicial Es mayor Que la energía Al final Sino Que la cantidad De materia En el sistema Humano Al final Es menor Que la energía Inicial Sí Arrojean En torno 250 mililitros De materia En estado De agregación Líquido Probablemente Que toda vez Esa también Sólida O semisólida Así son Los seres vivos Van perdiendo En el tiempo Energía Inmateria Para que Apareten ser Sistemas Aislados ¿Qué deben hacer? Pues de a ver Después de esas dos horas Debo ir a la cafetería O al Changarro Que está aquí afuera ¿Sí? ¿A qué? A introducir Materia Ah ¿Sí? De la cual Además Obtengo Por otros Procesos Dentro del sistema Mismo Transformo Materia En energía A menos Que alguno De ustedes Sea extraterrestre ¿Sí? Y venga De un planeta Del cual Evolucionamos A partir De las plantas ¿Sí? Y tienen Además La capacidad De ingerir Alimentos De Tomar Energía Luminosa Del entorno Para transformarla En materia Que es lo que hacen Las plantas O los organismos Verdes No me refiero A los de Partido Verde Con el que está Mexicano No son los organismos Verdes Ellos son Seudoverdes Es decir Los organismos Fotosintetizadores Les decimos Hoy me gusta Más bien llamarles Fototrofos Porque están Comiendo luz Que lo que hacen Es transformar La energía Luminosa En materia Y de esa Manera Pareciera Que la cantidad De energía Y materia Se mantienen Sin varias Fumes Hemos llevado Entonces A definir Que los seres vivos Primero Los seres vivos Y es evidente Lo vemos Todos los días Lo hacemos Todos los días Son sistemas Abrientos Termoinálicos Pero se distinguen De los que Describen Los textos De termodinámica Clásica En el sentido De que son Seres vivos Sistemas abiertos Que En los cuales Hay entrada Y salida De materia Que permite Que se Mantengan En un estado Si no Viera Cabo Diríamos Que en un sistema El dado La cantidad De energía En materia Son Constantes Bien En un sistema El dado La energía Es constante Y la materia Es constante En un sistema Abierto Biológico La energía Es casi Constante Y la materia Es casi Constante Si alguien Diría Bueno Regresemos A nuestras Leyes Fundamentales O principios Fundamentales De la termodinámica Los cuales Nos dicen No dicen Exxon No Que 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 La energía Siempre Disminuye El trabajo El trabajo De mantenerse Vivo La energía Siempre Disminuye Y aumenta La desorganización O La variedad Metremodinámica Llamada Entropía ¿Bien? Aumenta El desorden Sin embargo Sin embargo Disminuye Disminuye